Y finalizó el partido y en este momento me encuentro con Luis Limpia, quien es el capitán del club Águilas y además metió dos goles. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Buen día. Bueno, agradecer por la entrevista, ¿no? Y un partido muy duro. Pudimos manejar los tiempos, ¿no? Abrir las canchas, saber llegar con contundencia y marcar, ¿no? Tuve la oportunidad de marcar el primero y el cuarto gol y nada, contento, ¿no? Por la victoria. Bueno, han sido goles también muy buenos en un clima que el sol hace que uno se canse más rápido. Sí, hay que saber jugar, ¿no? Hay que tocar más el balón y correr uno menos, ¿no? Para no poder agotarse más, ¿no? Y supimos manejar los tiempos, como le digo, y fuimos contundentes también en la definición. También vimos que fue una diferencia bastante amplia de goles, 7 a 2 quedó. Sí, yo creo, ¿no? Más que todo que la desesperación también del otro equipo, porque estaba obligado a ganar. Les jugó mal en su contra, ¿no? Porque ellos fueron al contragolpe y nosotros aprovechamos esos vacíos que nos dejaron, ¿no? Y gracias a Dios pudimos convertir 7. Se está terminando el campeonato. Ha sido un campeonato muy duro, muy complicado también. Sí, salimos del último lugar que estábamos. Agradecidos siempre con Dios y con toda mi familia. Con los jugadores que pusieron todo de ellos para poder salir de esta situación que estábamos. No, estábamos mal. Y nada, agradecidos para encarar el próximo campeonato, ¿no? Que se viene para el 2019. Yo creo que la gente está más que seguro motivado. Queremos ascender, queremos la A. Este 2019 vamos con todo. Ahí la se viene mejorado. Estamos entrenando para eso y yo creo que ahí la va a dar de hablar. Así es, los objetivos ya están claros. Luis, muchas felicidades en nombre de Fútbol Conecto. Muchísimas gracias a usted y que nos acompañe en este 2019 también cubriendo los partidos la primera vez. Así va a ser. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias, hermano. Felicidades.